En el episodio anterior... ¡Cuidado! Super Villanos Hoy presentamos... A solas con un super villano ¿Pero qué hace? Si lo que quería era atropellarlo Creo que voy... A mí me ha puesto perdida en un informe de acelgas ¿Acelgas? ¿Has comido acelgas? Sí, joder, ¿eh? Esté quietecito ahí que quiero decirle algo No puedo, tengo prisa, me espera mi Juanita ¡Tizá! ¡Gutierre! ¡Dispárale! ¡A matar! ¡Gutierre! Hay momentos en la vida de una mujer en la que daría lo que fuese por un limpiador multiusos ¡Cuánto gollo la madre! Y hay otros momentos en los que a una mujer le gustaría tirar la toalla y abandonarlo todo ¿Esto está listo? Motor XP5 colocado Impulso gravitacional óptimo Imposible despegue ¿Qué dice? Al volver a instalar el motor, el software de navegación necesita reiniciarse Tardaré cuatro días en volver a estar activa Buenas tardes Solo nos quedan cuatro días de impulso gravitacional favorable Y no vamos a poder irnos en esos cuatro días porque la nave está reiniciándose ¿Y por qué? Porque por tu culpa hemos tenido que volver a instalar el motor Y solo tenemos esta oportunidad para salir de este planeta de mierda ¡Me viene genial! Este fin de ayuno a fiesta de camisetas mojadas ¡Yuhuuu! Podíamos ir Si quieres Al día siguiente veía las cosas de otra forma Y debía tomar las riendas de la familia resolviendo los problemas pendientes Hija, no puedes Y esto no es un consejo Es una orden tener un 2-3 con humanos Pero si yo técnicamente no he tenido un 2-3 con humanos ¿Entonces qué has tenido? Cien Doscientos Trescientos Y cuando pasaba de ahí dejaba de contar ¿Qué pasan de trescientos? Pero si tu padre a veces no llega ni al 2 Hombre, la jovencita en celo Buenos días papi Contigo quería yo hablar Se acabó eso de ir haciendo por ahí un 2-3 con los humanos Castigada a tu cuarto, sin sexo Me falta mostaza Eso es Vamos, ponen en peligro así a esta familia Pero como duran tanto Para pilas Por la tarde Juanita nos invitó a su casa para disculparse por el comportamiento de Horacio El té se puede preparar de muchas maneras Se puede hacer con agua, se puede hacer con leche Mi madre lo hacía con aceite de coche Claro que mi madre no estaba muy bien de la vista Ven conmigo a la cocina Que te enseño a prepararlo como lo preparaba mi abuela Y tú Horacio, ni se te ocurra acusar a los vecinos de narcotráfico Y tú Dolph, sé que es mucho pedir pero ¿Podrías no hacer ninguna idiotez en las próximas 72 horas? ¿Idiotez? ¿Idiotez? En efecto era mucho pedir ¿Desobedecerá Dolph las órdenes de Zuna? ¿Será esa lámpara lo último que pase por la cabeza de Horacio antes de morir? Continuará